Después de una década marcando huella en la escena musical, la agrupación Hop Hop Diablo Funk da un giro con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Hipócrita. Esta nueva etapa redefine su sonido y estética, consolidando su posición en el panorama musical. Hipócrita es una canción dirigida a esos haters, encubiertos, personas que aparentan ser amigos, pero que disfrutan criticando y viendo fracasar a los demás. La letra, escrita por Judith Aburto y Heriberto Jiménez, se convierte en un himno de empoderamiento, alentando a quienes siguen destacándose a pesar de las críticas destructivas, comparte su vocalista Judith. Pues hicimos esta canción hipócrita, inspirados en cosas que se dan en el medio artístico y no solamente en el medio artístico. Mucha gente se puede identificar porque hablamos mucho de este ambiente que puede ser un poco frívolo, que no se dicen como directas las cosas y que la gente a veces te puede mostrar una súper buena cara y como una onda más superficial. Te muestran validación, aceptación y del otro lado es como das la espalda y te clavan el cuchillo en la espalda y hablan mal de ti y tratan de desprestigiar tu trabajo. La producción de Hipócrita estuvo a cargo de Demian Smith, cuya experiencia se refleja en la calidad del sencillo que combina elementos del rock, funk y hip hop. La banda es conocida por su energético espectáculo en vivo, donde la fusión de géneros musicales invita al público a cantar, bailar y disfrutar de momentos inolvidables. La banda se destaca no solo por sus letras motivadoras y llenas de determinación, sino también por la presencia de metales que enriquecen su música. Hop Hop Diablo Funk será parte del concierto Vibra Chapultepec, celebrando 50 años de Radio UDG. Este evento es un motivo de orgullo para la banda, pues reafirma su conexión con el público y su compromiso con la música. Para nosotros es muy importante estar en este festival del 50 aniversario de Radio UDG, porque Radio UDG ha sido un pilar importante para nosotros en nuestra trayectoria. Como banda fue un elemento que siempre nos estuvo impulsando, incluyendo en eventos, apoyándonos con entrevistas. Siempre hemos tenido como una súper, súper bienvenida a sus instalaciones, a Radio UDG, a Canal 44. Y de verdad pienso que nosotros nos sentimos agradecidos con este tipo de medios que le apuestan a la escena local y a los grupos independientes. Con imágenes de Jorge Moreno para UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.